Vale, empieza el freno, ya ven, mete primera, primero enviado y salimos. Y espacio, bien, sube, bien. Vale, sube. Venga, acelera, sube. Venga, frena, quita una, otra. Venga, me da, ¿no? Encrón, a la telera, abres la vida. Y una más. Podría que te diga. Ah, bueno, más. Más, a la telera, a la telera, a la telera, a la telera, a más, para aquí. Tocas el piano. Venga, me da, me da, me da, me da, me da, me da. Venga, frena. Venga, frena, quita una. Venga, déjalo correr ahora, bien. Acelera. Más, 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 más. Más para frente. Tienes que abrir más allí, eh. Gira, 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 gira. Tienes que abrir más, vale. Venga, sube. Venga, levanta aquí. Levanta, levanta. Venga, a acelera. Sube. A raíz de aquí. Venga, sale un poco aquí, ah. Venga, dale, va. Sube a la izquierda. Venga, venga, recto. A ver, a ver, a ver, a quitarla. Muy bien. Venga, por ahí está ahora. Dale, va. Suave. Sube a una. Venga, hace ahí ahora. A la izquierda. Suave aquí. Venga. Están pronto. No, no, frena. No, ha sanado. Venga, acelera. Frenación es de equidad. Gira, 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 gira. Gira, gira. Gira, gira. Venga, acelera. Ahí. A la izquierda. Sube. A la izquierda. Venga. Venga, quita una. Venga, para arriba, otra sección, un poco más, venga, acelera, 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 sube, sube, hace un poquito de la derecha, hay que caer aquí, sube, 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 sube. Venga, vete volante, venga, acelera, 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 acelera Frenen, frenen, frenen Es muy pronto Si es tan pronto, te vas a hacer muy cerrada Venga, gira fuerte y quita dos Gira, gira, gira Venga, abro el volante, abro el volante Abro el volante Suave, por arriba Sueltas ahora ya Venga, gira, gira Venga, venga Venga, venga, venga Ya está No hagas nada ya